El uso de la bicicleta se ha popularizado como una forma alternativa de convivencia y de recreación, además de fomentar su uso como un vehículo ecológico. Es por eso que habitantes de la comunidad de San Antonio Nino Castillo Velasco han implementado el uso de la bicicleta para crear rutas de paseo entre los pueblos vecinos. Consiste en dar un paseo a vuelta de la escuela con todas las personas que participan, diferentes ciudades, señoras, niños, esto es para impulsar el deporte. Sabemos que aquí hay mucha diabetes, ¿no? Entonces queremos un saludo con los niños para que se vayan acostumbrados. Con lo que pretenden generar lazos entre comunidades, conocer parajes poco explorados y sobre todo, fortalecer la actividad entre los niños. En estos recorridos, bicicleteros han participado diversas comunidades como San Martín Filcajete, San Juan Chinateca, Santo Tomás Jaliesa, entre otros pueblos que se interesan en ser visitados. El recorrido comienza en la comunidad. Una bicicleta, agua y muchas ganas de pedalear es lo que se necesita. La cita es en punto de las 8 de la mañana, esto para preparar las bicicletas, recibir indicaciones por parte del guía y evitar el bochorno del día. Estos paseos son una extraordinaria forma de conocer lugares, sobre todo los parajes de las comunidades donde se puede observar flora y fauna silvestre. Los recorridos duran aproximadamente dos horas, ya que a la llegada del destino final, las comunidades interactúan y realizan actividades físicas, para después retornar a San Antonio. Para el Infercial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.